Bienvenida, bienvenido. Esta es la semana en 10 y esta semana cumplimos 3 años de transmisión. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido desde el día 1 y por supuesto, muchas gracias a todas aquellas que se han ido sumando a lo largo de estos 3 años. Un servidor y todas las personas que hacemos posible este programa, le agradecemos que cada semana nos pueda sintonizar y le pedimos que siga con nosotros porque todavía falta mucho camino por andar. Mi nombre es Luis Pereira y comenzamos. El próximo lunes 27, en la Comisión de Justicia del Senado, comenzarán las entrevistas para las candidatas que propuso el Ejecutivo Federal para ocupar una silla de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El esquema para entrevistarlas es acartonado, limitado y muy simple, a decir de distintas organizaciones de la sociedad civil. Y no les falta razón porque en realidad básicamente es una exposición de 15 minutos de cada una de las integrantes más una sesión de preguntas y respuestas de parte de la Comisión de Justicia del Senado. Esto no da lugar a más espacios para escrutinio de las capacidades, los talentos y las habilidades de las personas que quieren ser ministras de la Suprema Corte. Veremos qué sucede en el Senado. De la mano de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a México para que asegure que el proceso de selección de la nueva persona que integrará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realice de conformidad con los estándares internacionales que aseguren la elección de la persona idónea para el cargo. En este sentido, la Comisión asegura que todo proceso de selección y nombramiento debe de llevarse de forma estricta en condiciones de igualdad y sin discriminación con base en méritos, capacidad, idoneidad, honradez para asegurar la independencia y evitar discrecionalidad. Finalmente, asegura que la publicidad y transparencia debe ser garantizada a lo largo de todo el proceso y además de asegurar una amplia participación de la sociedad civil y otros actores interesados a fin de que tengan la posibilidad de conocer los criterios de selección y expresar su opinión. ¿Se le hará caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Murió Ernesto Garzón Valdés. El pasado 19 de noviembre falleció uno de los grandes filósofos del derecho de Latinoamérica y del mundo. Ernesto Garzón Valdés. De origen argentino, ciudadano del mundo, no solo fue autor de una de las obras más sólidas de filosofía del derecho que, abrevando de diferentes culturas y tradiciones, abordó los principales problemas y discusiones de la disciplina posteriores a la Segunda Guerra Mundial, sino que también fue un elegante tejedor de instituciones y proyectos académicos en diferentes partes del mundo. México no fue la excepción. Vale recordar en este momento a este gran pensador del que tanto le debe la filosofía del derecho en México, mediante este emotivo y entrañable testimonio de uno de sus amigos, discípulos y compañeros de aventuras intelectuales y académicas más cercanos en tierras mexicanas. Así se despide el profesor emérito del ITAM, Rodolfo Vázquez, quien le escribe un emotivo texto a su amigo. Lo invito, la invito a que consulte el texto completo en la revista que aparece en pantalla. El ministro Lainez no tiene impedimento La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente, por unanimidad, el impedimento que presentó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en contra del ministro Javier Lainez Potisec para conocer, como instructor, de la Acción de Inconstitucionalidad 214-2023 que presentó una minoría del Senado en contra de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que desaparece los fideicomisos. Dicho de otra manera, un gran perfil del ministro Lainez para un tema extraordinariamente importante no tiene ya ningún obstáculo. El nuevo rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, designó a la doctora Patricia Dávila Aranda como secretaria general de la UNAM. Ella es la primera mujer en la historia de la UNAM en ocupar el cargo de secretaria general. Le deseamos el mayor de los éxitos y que sea la primera de muchas mujeres que terminen por romper el techo de cristal. El reto de conseguir agua suficiente para todas y para todos cada vez es más grave. En este contexto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un proyecto de norma oficial mexicana con los requisitos durante la construcción, operación, mantenimiento, rehabilitación y cierre de pozos para extraer agua del subsuelo. El objetivo de esta publicación es la consulta pública. Esto quiere decir que las personas puedan opinar de este proyecto de norma oficial mexicana antes de que se convierta en una norma obligatoria. Obviamente, este es un tema de la mayor importancia porque la idea es conservar la calidad y cantidad del agua. Conozca este proyecto de norma oficial mexicana y emita su opinión. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAT, publicó su Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública. Esto es un importante documento que tiene como objetivo principal promover un marco compartido de desarrollo de la inteligencia artificial desde y en las administraciones públicas del ámbito iberoamericano. Obviamente, esto responde a los grandes retos y oportunidades que la inteligencia artificial representa para los gobiernos de toda la región iberoamericana. Lo invito, la invito a que conozca el documento, ya que esta es una realidad que llegó para quedarse. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un expediente donde encuentra una mejor y más profunda lectura de la suplencia de la queja en Amparo. Se trata de un caso donde una mujer demanda a una aseguradora por incumplimiento de contrato. Este expediente pasa de un juzgado a un tribunal y hay una suplencia de la queja donde la quejosa queda en un estado de peor situación que el que tenía al inicio. En este sentido, la Suprema Corte determinó que el propósito de la suplencia de la queja es dotar a los operadores jurídicos de las atribuciones suficientes para lograr un equilibrio en el proceso que, de no atenderse, pudiera ocasionar un estado de indefensión y, por ende, una afectación a los derechos fundamentales y, en consecuencia, al orden público en el que está interesada la sociedad. Así, la suplencia de la queja debe de mejorar la defensa de la parte quejosa, por lo que su aplicación no puede tener el efecto de dejarla en un estado peor que en el que se encontraba. Sin lugar a dudas, el amparo todavía tiene mucho que enseñar. Se publicó en la Gaceta de la UNAM la convocatoria para estudiar un posgrado en Derecho en la UNAM. Lo invito, la invito a que consulte la convocatoria para que pueda decidir usted si estudia una maestría, un doctorado y en qué plantel. Las opciones son muchas y sin lugar a dudas de gran calidad. Cada día está más cerca la fecha para la celebración de la cena de gala en la que la Barra Mexicana Colegio de Abogados entregará el Premio Nacional de Jurisprudencia al doctor Javier Cremades García. La invito, lo invito a que adquiera a tiempo su boleto para que pueda participar en este importante evento el 30 de noviembre. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y nos hagas llegar tus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Péreda y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!